Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ernesto Sifuentes y en este día me encuentro en compañía de Brisa Martínez. Ella es representante de la Fundación Un Milagro llamado Ivón, aquí en la ciudad de Monclova. ¿Cómo estás, Brisa? Hola, muy buenas tardes, pues estamos muy bien, muy contentos para hacerle una invitación a un festival que tenemos este mes de diciembre. Así se llama el Festival de las Artes, háblanos de esta invitación, de este festival. Pues este Festival de las Artes estamos fusionando con un poco de lo que es la danza, que es la danza en sí, o baile, como otras personas lo pueden conocer. Es la danza hebrea, impartida por dos jóvenes, pues que son especialistas en el tema. Vienen a enseñarnos un poco qué es danza hebrea, para qué sirve el origen y pues obviamente la práctica, ¿verdad? ¿Está relacionada, Brisa, esta danza hebrea con la danza contemporánea o es una fusión o es algo igual? Tuvimos a finales del mes de septiembre un taller de danza contemporánea o danza expresional, donde vino una chica de Suiza a impartirlo y tuvimos muy buena respuesta. Por lo mismo estamos fomentando este arte que es la danza en la especialidad danza hebrea. Sí viene fusionado un poco con la danza expresional y viene fusionado un poco con lo que es el estilo de ballet. Entonces vamos a estar este 5 al 8 de diciembre trabajando en este taller. Así es, del 5 al 8, ¿qué vamos a disfrutar en esos días? Pues del 5 al 8 de diciembre vamos a poder disfrutar de una serie de talleres impartida por estos dos jóvenes, que se llaman David González y Ronen Alejandro Medina y un grupo que viene con ellos como instructores. Van a estar enseñándonos en forma grupales por lo que es la danza hebrea y pues vamos a estar también en una presentación especial en el aula magna, el día 8 de diciembre a las 4 de la tarde. Así es, los horarios, Brisa. Los horarios son, el día 5 aperturamos e iniciamos a las 6 de la tarde en el Museo Coahuila y Texas, así mismo el jueves 6 y viernes 7 de 4 de la tarde a 8 de la noche. Y el sábado cerramos en el Museo Coahuila y Texas a las 9 de la mañana. Y hay algo que me llama bastante la atención, que es un evento gratuito totalmente y en coordinación con quienes. Bueno, pues este apoyo queremos también aprovechar y agradecer a la Universidad Autónoma de Coahuila, que en coordinación con la Presidencia, Casa de la Cultura, obviamente el Museo Coahuila y Texas, invita también la Fundación Un Milagro llamado Ivón, es totalmente gratuito el evento. Así es, por eso estos días 5, 6, 7 y 8 de diciembre no falten, es gratuito como lo acaba de confirmar Brisa. Brisa, danza, un festival de artes, que tengo entendido también Brisa, va a haber diferentes expositores con diferentes disciplinas del arte, como pintura, fotografía, háblanos de él. Bueno, pues como su nombre dice, festival de artes, vamos a estar teniendo una exposición el día 8 de diciembre, afuera de las instalaciones del aula magna, luego vamos a tener varios artistas locales, en fotografía, pintura y escultura. Y pues finalizamos con varias autoridades, que también eso es sorpresa, y queremos que puedan estar presentes, presentando unas danzas hebreas de un grupo que viene de la ciudad de Saltillo, otro que viene de danza y baile moderno de Saltillo, y uno también local. Así es, no podemos perdernos este festival de artes. Brisa, pues algo que gustes concluir. Pues quiero agradecer, como les dije, a la Presidencia Municipal de Monclova, Universidad Autónoma de Coahuila, Museo Coahuila y Texas, la Fundación Un Milagro llamado Ivón, están invitando a este gran evento. Bueno, pues después de esta plática con Brisa Martínez, me despido, mi nombre es Ernesto Cifuentes, capitalino DF Imágenes de Jorge Jiménez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!